Nunca me ha gustado ser propiedad de una mujer nada más Siempre busco otro lugar donde pueda descargar mi ansiedad Sólo me le rindo al placer que me da cualquier mujer que me quiera Soy tan infiel, infiel, infiel como una firma en un papel Que se esconde en el silencio y se olvida con el tiempo Soy tan infiel, infiel, infiel como un perfume de mujer Que se impregna en cualquier cuerpo y se esfuma con el viento Es por eso que me voy, tú me tienes hasta hoy nada más Tengo pereza por seguir, no me puedes exigir más amor Sólo me le rindo al placer que me da cualquier mujer que me quiera Soy tan infiel, infiel, infiel como una firma en un papel Que se esconde en el silencio y se olvida con el tiempo Soy tan infiel, infiel, infiel como un perfume de mujer Soy tan infiel, infiel, infiel como una firma en un papel Soy tan infiel, infiel, infiel como una firma en un papel Que se olvida con el понятно viele nicht, infiel como una firma en un papel Se los volviden en el silencio y se olviden en el silencio